Estamos hablando con Momo Venegas, Secretario General de Guatri. Yo le preguntaba si le parecían verosímiles las denuncias que... Bueno, básicamente es la denuncia de Carrió contra el exgobernador Scioli. Bueno, yo digo, cuando hay una denuncia y se empieza a investigar, yo creo que van a aflorar si hay algún hecho de corrupción. Lo que sí sabemos en las condiciones que está la provincia de Buenos Aires, las condiciones que quedó la provincia de Buenos Aires. Yo que hacía mucho que no iba a la Casa de Gobierno, porque estuve muchos años sin ir ni a la Casa de Gobierno de la provincia, ni a la Casa de Gobierno, ni a la Rosada, como decimos. Cuando fui a la Casa de Gobierno, la verdad que le faltaban los murciélagos para hacer una casa abandonada. La verdad que es una vergüenza. Yo digo, si es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como dice, bueno, en las denuncias que uno escucha, después de haber visto todo lo que vimos, no los puede asustar nada, ¿no?, del gobierno anterior. Pero si realmente es así, se tiene que ver por qué no hay rutas hechas, por qué no está la vía férrea, por qué no... La verdad que esta gente no ha hecho obras. O sea, el dinero que tenía para hacer rutas autopista, se lo han llevado, no se ha hecho nada. Las rutas están en situación... Nosotros tenemos la ruta Marriplata-Necochea, que si no es por un recurso de un juez, no la hubieran arreglado. Ahora, ¿y cómo se va a reconstruir el peronismo en este contexto? Bueno, el peronismo, yo digo, si hablamos del PJ, hoy el PJ, lamentablemente, lo que le está pasando a Scioli, Scioli es uno de los que está en el PJ. El peronismo no es el PJ, ¿sí? El peronismo es un sentimiento que llevamos en el corazón los peronistas. Yo digo, la inauguración del monumento de Perón hizo que muchos peronistas que no lo iban a votar a Mauricio Macri y a María Eugenia lo votaran. ¿Por qué? Porque el gobierno este que se decía peronista nunca nos permitió inaugurar el monumento a Perón. Bueno, Cristina siempre dijo que era evitista, ¿no? No, más que... No, ¿qué va a ser evitista? Pero Gioja, el propio Gioja, el propio Pichetto, ayer, también el Chino Navarro, todos salieron a cuestionar a Cristina, ¿no? Como buscando un liderazgo nuevo, empezaron a hablar bien de Sergio Massa. ¿Quién puede liderar el peronismo? Lo que digo, no, no, el peronismo, el PJ no. Yo digo, nosotros, y esto no hago hincapié porque estemos en un partido distinto, nosotros tenemos un partido que es el Partido FE, que es un partido nacional y federal y está en todo el país. Y muchos de los peronistas que no tenemos nada que ver con el PJ, que nos hemos desafiliado al PJ, porque si no hubiéramos sido parte de lo que estaba haciendo el PJ. Nosotros no somos iguales, habíamos muchos peronistas que estamos trabajando en este nuevo partido, en el Partido FE, conformamos el Frente Cambiemos. Hoy están aliados a Cambiemos, pero, por ejemplo, ¿usted cree que hay espacio para un Sergio Massa retornando al justicialismo? No sé si Sergio Massa es peronista, él venía de la UCD. Yo digo, nadie tiene el perómetro, nadie puede decir, yo no puedo decir soy más peronista que nadie, pero sí la forma de actuar, la filiación, la gestión, el peronismo es justicia social y por eso tenemos que luchar todos. Ahora, Momo, lo que le decía Débora recién, las palabras de la expresidenta enojaron a Gioja, a Pichetto, a muchos referentes. Es más, sin ir más lejos, se organizó una reunión para la semana que viene. Sí. ¿Cuáles son los fines? ¿Qué temas piensan? Han enojado porque la presidenta ya no es más presidenta, porque lo que ha dicho ahora la presidenta es una pavada a lo que le decían la cara a todos los dirigentes del PJ. Ustedes recordarán cuando lo retaba, cuando le decía cualquier cosa. Hoy, como no es presidenta y como se tiene que hacer cargo de toda la corrupción que hay, porque yo digo, si yo en mi gremio hay corrupción, me tengo que hacer cargo de la corrupción de mi gremio porque soy el secretario general. Entonces, acá la presidenta no puede echar las culpas a Lázaro Báez, tiene que aceptar que en el gobierno de Cristina Fernández de Quimbe fue un antro de corrupción. ¿Y usted acepta esto que ella introduce como elemento, un poco para defenderse, pero que no es un elemento menor, que forma parte también de la realidad del sistema, de obra pública, que muchos empresarios privados participaron de esas mismas licitaciones corruptas que hoy se conoce, tenía sobreprecios de 15 y la última auditoría de obra pública habla de sobreprecios de más del 50%. Sí, sí, claro, coincido con vos. Ahora, ella es responsable, yo creo que ella es responsable y todos los que estaban ahí, si no estabas dentro del sistema vicioso de corrupción, no podías trabajar ahí. Yo siempre estuve en la vereda de enfrente. Bueno, pero eso es culpa a los empresarios que pagaron coima. Pero, pero, disculpa, cuando hay una coima es tan responsable el que da la coima como el que la toma. Bueno, son responsables. Ahí Lázaro Báez lo ha escuchado decir que la Cámara, bueno, que se hagan cargo acá, que se investigue. Lo que sí sería bueno que de una vez por todas le saquen la plata que le han robado a todos los argentinos, porque esto no es la ruta del dinero acá, es la ruta del dinero de todos los argentinos. Que le saquen el dinero que le han robado a los argentinos y lo vuelvan a poner en la zarca del Estado para que se haga obra pública y para que se elimine la pobreza que ellos mismos han fabricado. Porque hoy, cuando vos analizás que había chicos de 7, 8, 9, 10 años, cuando asumió el gobierno kirchnerista, y hoy el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo, tenemos que llamarnos poderosamente la atención que el gobierno de Kirchner lo único que fabricó fue delincuencia. Ahora, usted sabe, Momo, que ya lleva 7 meses el gobierno de Macri y de aquí a un corto plazo los problemas de la pobreza, de la desocupación, se lo van a empezar a atribuir al gobierno actual. Los últimos datos de tardía de puestos de trabajo en el sector privado desde casi 60.000. Hay que aceptarlo. Esta es la caída porque antes no se hacía licitación, antes los puestos de trabajo se mantenían porque era pasarle plata a las empresas. Hoy hay que hacer licitación, hoy hay que ganar la licitación como corresponde y eso lleva tiempo. Pero yo te voy a decir algo. El campo este año invierte 58.000 millones de dólares. No me quiero imaginar lo que va a hacer este país el año que viene. El campo genera el 32% de trabajo de mano de obra, directa e indirecta. Entonces, yo digo, si este campo... ¿Y después del año que viene? Porque el año que viene hay elecciones. No, pero después del año que viene se va a invertir más todavía. Sí, eso está seguro. Pero segurísimo. El campo, yo decía que el país crecía cuando los funcionarios dormían, lo decía antes que se fuera al quinarismo. Y es verdad, el campo no necesita una mano, necesitaba que le sacaran la mano encima. El campo hay que dejarlo producir, producir y producir. Por eso, vuelvo a repetir, acá a los argentinos nos puede faltar cualquier cosa, menos los alimentos. Los empresarios le están dando la espalda al presidente. ¿Cómo? Los empresarios. Pero claro, los formadores de precios, los supermercadistas... Pero el Estado no tiene herramientas para hacer algo el Estado. Sí tendrá, cómo no, tendrá que buscar las herramientas. No sé si en estos siete meses han podido armar algo, porque están tapando bache hasta ahora, han podido armar algo para salir a controlar los precios, pero deberían salir a controlar los precios. Yo, espera, que de más y consumo... Lo veo más cambiemos que el corazón del color justicialista. No, 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 no soy cambiemos. Le pregunto. El año que viene, si gana, no sé si me ocurre, un randazo, un masa, o como dicen por acá que se puede llegar a presentar la ex Presidente de la Nación. ¿Qué pasa con esa situación? El que gane el año que viene se queda con el... No, acá el año que viene va a volver a ganar el Frente Cambiemos, con seguridad, porque se van a hacer las cosas bien, porque acá no hay corrupción. Entonces, al no haber corrupción, este país es riquísimo. Este país lo que hay que hacer es que lo que realmente produce se reparte equitativamente. En general, Perón decía... Cuando a nosotros asumió Perón, nos dio el pan dulce, la botella sidra, y nos dio la garrapiñada. Pero ¿hasta cuándo nos dio eso? Hasta que después un trabajador con el poder adquisitivo de su salario se podía comprar el pan dulce, la garrapiñada, la sidra, sustentar a su familia, mandar sus hijos a la escuela, y los terminaba mandando a la universidad y se recibían de médicos, ingenieros, abogados, con el poder adquisitivo de un salario. Hoy resulta que trabaja el titular y la señora y no le alcanza para vivir. Momo, gracias por haber venido. Todo el contrario. Ha sido muy amable. Momo Venegas, secretario general de UATRE. Seguimos enseguida, ya volvemos.